qué tal amigos amigas de este mi canal en youtube miren aquí tengo el pollo que tanto he hablado el pollo blanco que vende mercadona tiene un kilo 852 kilogramos el kilo está 325 euros y esto cuesta 6.2 no hay ninguna invitación tenía como lo han alimentado como en el otro pollo de aquí este pollo de aquí lo tengo que cortar tengo que sacar aquellas plumas que están de excedente es un pollo entero desviscerado desviscerado quiere decir que están que han limpiado por dentro yo corto la pechuga saco dos y aprovecho todo esto de la espalda del pollo para usar y juntar las alas lo voy a hacer salpimentar a pimentón rojo y un poco de romero y ustedes van a ver la cantidad de líquido que bota no se ve que esté inflado porque esto es carnecita carnecita pero suelta mucho líquido y esa es la intención de este vídeo bien aquí tengo las presas de pollo esta es la pechuga no quise sacarle la piel pero solita se desmontó así que vamos a colocar una pechuga esta es las dos alas que yo siempre corto las puntas y le robó un poquito de carne de la pechuga para ponerla y mire cómo queda entonces ya no hay esta parte no se queda libre ya la podemos comer y aquí tengo la pierna como encuentro que la pongo mirando abajo con la piel y aquí tengo la otra parte de pierna con encuentro la salsita por encima nada más todo es por encima porque como va soltando grasa todo se va yendo abajo comino al gusto de cada uno si lo quieren o no lo quieren yo sí a mí sí me gusta condimentar bien mis mis comidas mis guisos en este caso este pollito que vamos a llevar a asar al horno la pimienta que no falte ya saben que hay pimienta blanca pimienta rosada y la clásica de toda la vida la negra y tiene pimentón dulce que es este que es picante pero hay otro que es dulce pero es pimentón perdón pimentón picante hay dulce y picante este es picante a pesar que le estoy colocando este color del pimento ustedes verán que sale el pollo blanco y un poco de aceite de oliva encima nada más no no lleva más no que no pongo agua como para decir oye le he puesto un caldo le he puesto a un jugo no no lleva agua y entonces esto se lleva al horno y de aquí se los mostraré después bien tengo ya mi ensalada lista mi gelatina y retirado el pollo han repuesto más en el horno más tiempo le he girado antes no giraban las presas he girado para que se pues tengo un poco por el otro lado pero este es el pollo blanco del mercado no es nada amarillo es agua esto amarillo es la grasa que se ha ido abajo pero ustedes ven es súper transparente súper transparente y ustedes han visto que las presas no no aparecen ni infladas de nada y en la grasa diferente suelta un líquido diferente lo ven aquí la grasa es lo que está pegada aquí en los bordes lo amarillo es eso pero aquí hay partes que ustedes pueden ver que es más transparente pues nada quería compartirlo con ustedes y he comprado el pollo esto lo tiraremos no me convence ni siquiera para su caer con el pancito hasta pronto